El dominicano José Ciri de L'Oruel de Tampa se ha destacado con este equipo tanto a la defensiva como a la ofensiva y ahora es todo un jongronero en las mayores y llegó a 7 jongrones. Mediante la segunda entrada ante el juego contra los Azulejos de Toronto de Vladimir Guerrero Jr., el Rayo estaba bateando con corredores en segunda y en conteo de 3 y 2 logró pescar un lanzamiento de 90 al 3 milla que solo le quedó tirar su bate porque el mismo José Ciri sabía que esta pelota estaba del otro lado desde que hizo la conexión con ella. Cabe destacar que José Ciri ha estado muy bien en esta temporada y ya llegó a 7 jongrones con 16 carreras producidas y está mostrando otro nivel potencial en su madero ya que su defensa es de otro nivel en el Big Show. Sin más preámbulos quiero mostrarte el enorme jongron número 7 de José Ciri perreando al equipo de Vladimir Guerrero Jr. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!